Sí, que unos cuantos no lo olviden fácilmente. Conmemorando la desaparición física de Perón, el día de ayer, que un traidor no puede poder más que unos cuantos, ¿no?, que es el pueblo. Así que estamos viviendo días de miércoles con la desaparición de Loan, y me llegan todos los días chicos desaparecidos, chicas desaparecidas. Es desesperante, compañeros, es desesperante, compañeras. Sin análisis crítico, sin análisis crítico, llegamos a votar a mi ley por analfabetismo político acumulado. Esto es así. Tendemos a pensar que está todo bien y vamos aplazando los problemas para mañana, y es ahí cuando las cosas se detienen, cuando se detiene la vida. Y es ahí donde comienzan a perderse las oportunidades, las referencias, lo que está bueno y está malo, ¿sí? Y ahí es donde desaparece un Loan y nadie hace 18 días que están dando vueltas a ver qué pasó. El tiempo, se perdió el tiempo, los espacios y las ideas colectivas. Y entonces el pueblo sale, sale como reacción. No por acción, sino como reacción. Cuando tendría que haber salido por acción. Se desfigura la historia y se acrecienta la abstracción ideológica y se deforma la filosofía de vida colectiva en un individualismo de un materialismo agobiante. Esta señora, escuchábamos hoy a Cristina hablando de que el capitalismo y las inversiones financieras, y mañana tienen que hacer en caramelo. Pero no se trata de inversión financiera, se trata de invertir en trabajo, en producción. ¿Cuándo carajo se va a entender eso? No podemos seguir alentando la pobreza y ampliándose siempre la ignorancia social. Gracias a los discursos de estos piojosos, porque son piojosos. Como ya tenemos una visión apocalíptica de nuestra sociedad, no vamos a dejar de adoptar algunas iniciativas por aquello de que la justificación de que eso, o aquello, aquello o eso, solo se podrá lograr con el gran cambio de una nueva sociedad. Hemos descubierto que lo nuevo se hace ahora y a través de la acumulación de los hechos nuevos vamos construyendo el parámetro dominante del quehacer histórico. Que se acrecienta precisamente por la aparición de los hechos nuevos, casualmente. Y esto que estamos viviendo es el epílogo, el resultado postrero, nauseabundo, de los circundantes después de 48 años. De antiperonismo agobiante, agobiante. Y es cuando vamos acabando con lo viejo individual que va dejando paso a lo colectivo y esencial. Pero ¿cómo terminamos en mi ley? Gracias a esta basura, a estos piojosos, que es lo viejo individual que nació con el golpe del 55 y con el 76. Cuando Perón nos marcó la senda por donde producir el quehacer histórico, ¿cómo hay que hacer para producir los hechos nuevos que caracterizan la comunidad destinada a cambiar el destino de vida de los argentinos con parámetros sociales únicos, con una revolución industrial, científica y tecnológica única en su tipo, en paz y en el mundo. La revolución justicialista. Destacada por los verdaderos estadistas que hoy tenemos hoy día, actuales, del mundo como Vladimir Putin y Xi Jinping. Como nos dice sencillamente este cura, compañero, pero es un cura que yo admiro mucho, que es Monseñor Jorge Ignacio García Cuerba. Escuchémoslo. Y lo otro que pensaba, y ya para ir terminando, que hoy que celebramos la vida del General Perón, creo que está bueno volver a beber de la propia fuente. ¿Alguna vez cada uno de ustedes dijo me quiero dedicar a esto? ¿Alguna vez cuando éramos adolescentes dijimos me gusta el peronismo? ¿Alguna vez cuando éramos chicos dijimos yo quiero militar? Y está bueno volver siempre a la primera fuente, al primer amor. Acordarse cuando lo que nos gustaba era salir a pegar carteles, cuando lo que nos gustaba era salir a laburar por los demás, cuando poníamos plata del propio bolsillo para poder comprar la yerba, para poder tomar unos mates en la reunión de la unidad básica. Me parece que lo que no podemos perder tampoco, y estas fechas son buena ocasión, es volver al primer amor. Como cuando pasaron muchos años y celebrás tu aniversario de casado. Hay días que decís, ¿qué hago al lado de esta? Pero seguro que hay otros días que te acordás de esas veces que se eligieron y volviendo a beber del propio pozo de ese primer amor recobrás fuerzas y seguís adelante. Yo les propongo que hoy cada uno pueda volver a ser memoria de ese primer amor, de esa primera vez. Algunos habrá sido con la democracia, otros habrá sido años después y otros habrá sido muchos años antes. No importa, no competimos por épocas. ¿Viste el que conoció Perón, el que no lo conoció? El mejor tiempo para vivir y el más maravilloso es el que te tocó. Así que no vamos a entrar en discusiones de épocas. Pero lo que estoy seguro es que todos coincidimos en que alguna vez dijimos, yo quiero ser peronista, yo me juego en esta idea, yo quiero un país distinto, yo quiero un mundo distinto, yo quiero ser testigo de buenas noticias, yo quiero luchar porque quiero seguir contagiando esperanza, yo quiero estar metido en medio de la gente. Estoy seguro que todos, porque por sobre todas las cosas la militancia política es vocación social. Todos alguna vez vivieron eso. Hoy les propongo que lo podamos volver a vivir juntos, haciendo memoria de aquel primer momento. Termino con un texto una vez más del General Perón que me parece que está bueno para este momento. Es necesario que todo el mundo se persuada de que no pueda haber una gran Argentina si todos sus hijos no están perfectamente unidos. Combatimos desde este punto de vista toda clase de lucha social, porque la lucha, producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Repito, para algunos que creían que a Perón le gustaba la lucha de clases. Combatimos toda clase de lucha, porque la lucha es producto del odio, destruye valores y energías. Solamente el amor construye y acumula energías para emplearlas en bien del país. Políticos, dirigentes políticos, sociales, testigos de esperanza, testigos de buenas noticias, que hoy vuelven al primer amor para recobrar fuerzas y construir entre todos una Argentina mejor, porque nuestro pueblo sufre mucho y por eso los necesita tanto. Y sí, estimado y querido compañero y padre, García Cuerba, es así, es así. A través de etapas y de nuevas iniciativas conseguiremos conquistar adhesiones a este criterio de unidad del que hablaste. Y así enfatizar las conquistas y posibilitar en el futuro un cambio de la sociedad, una revolución, volver a retomar el sendero, los pasos de la revolución justicialista, que no es tirar tiros y hacer ríos, sino, estoy diciendo, cambiar un sistema por otro. Industrial, científico y tecnológico. En paz, como nos enseñó Perón. Sin lucha de clases, como lo dijo, lo recordó el compañero García Cuerba. Pero resistiendo con educación popular a través de talleres abiertos de peronismo para volver a aquel amor, al primer amor y seminario de conducción política para que los dirigentes se formen en gobiernos, en buen gobierno, modelo de buen gobierno, gobiernos de amor. Entonces, escuchemos por qué el pueblo de Cuba pudo resistir las sanciones, el bloqueo y la miseria a las que sometió Estados Unidos. Y Frei Betto habla de educación popular y señala esto, por favor. El ejemplo de Brasil ilustró la conferencia de Frei Betto al explicar el por qué después de 13 años con un gobierno progresista, la extrema derecha logra tomar el poder. ¿Por qué en esos 13 años no tratamos de hacer alfabetización política del pueblo? Dijo que la educación en Cuba ha hecho posible la perdurabilidad de la revolución socialista y recordó la resistencia del pueblo en los más duros años del periodo especial. Mucha gente pensaba que la revolución venía abajo, que el pueblo con las tremendas dificultades que enfrentó iba a querer cambiar todo aquí y al revés. El pueblo heroicamente resistió a estas dificultades porque era un pueblo educado en valores subjetivos. Insistió en la necesidad de una escuela contextualizada histórica y geográficamente. ¿Cómo transformar cada vez más la educación en un proceso de conciencia crítica y de protagonismo social y político? La escuela es una unidad política, no hay escuela neutral, no debe ser una unidad partidaria, pero tiene que ser política con P mayúsculo, grande. Con una pregunta, la respuesta y una convocatoria concluyó la magistral conferencia de Frei Beto ante los educadores de más de 40 naciones presentes en pedagogía 2019. ¿Y de dónde viene esta educación que llevó Cuba a ser una nación tan pequeña con tantas dificultades pero ejemplo internacional de solidaridad? Viene de Martí. Viene de Martí, viene de Fidel, viene de Uche. Que estos ejemplos estén presentes en nuestras clases, en nuestras escolas, en el corazón y mente de nuestros alumnos. Y hay que guardar el pesimismo para días mejores. Muchas gracias. El Congreso Internacional Pedagogía 2019 aprobó una declaración de apoyo a la campaña continental Lula Libre Ya y de solidaridad con la revolución bolivariana de Venezuela. Yusilín Suárez y Lutmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cuba. Y sí, dejar el pesimismo para los días mejores, ¿no? Empezar a... Porque lo dijo siempre Perón, primero vamos por la felicidad del pueblo y después la grandeza de la nación. Siempre, siempre, siempre con alegría. Porque los derechos se conquistan con militancia y alegría, no con cara de cementerio, ¿sí? El problema de la escuela es ser esclava hoy de la cronología curricular de la oligarquía de mierda que dejó Sarmiento, ¿sí? Con la cual la educación popular es incompatible con la política. ¿Cómo puede ser incompatible con la política la educación escolar? Porque esta depende del tiempo de los educandos y no del tiempo del plan de estudio. Mirá vos. El desafío está en conseguir inventar una escuela que no esté atada a la partitura de las instituciones oligárquicas sectarias excluyentes, si puede ser paga, mejor, ni de los programas gubernamentales exclusivamente sino que dé cabida en su paisaje a la comunidad educativa que forma las familias de los alumnos de cualquier condición económica y política y que se enseñe política, talleres políticos que huyen de la actividad política por medio de la ignorancia y después tenemos los resultados de una democracia mañada a los monopolios que siguen sacándole sangre porque ya no tienen que sacar a las familias argentinas. las falsas premisas de adoctrinamiento cuando no se forman conductores sino charlas aburridas de fábulas de anécdotas de falsos profetas como Moreno como todos los boludos que vemos Pichetto que te pueden ofrecer estos muchachos si vienen de fallar de hacer desastre que te pueden ofrecer Frememo hablemos de Fremeto formación de cuadros por favor ponenle audio entonces siempre la relación es práctica teoria práctica práctica teoria práctica la práctica viene al inicio y al final ocurre que muchas veces las escuelas de cuadros de formación aquí en Brasil que vienen juntísimas todavía tenemos algunas pero en los años 70 80 eran muy numerosas las escuelas de cuadros en todo Brasil que llamábamos de escuelas de educación popular nuestro objetivo era formar gente mismo de la base vecinos obreros dueños de casa gente muy sencilla esta gente que ha producido movimientos que por su vez llevaron Lula a la presidencia de Brasil o sea Lula es resultado de toda una formación de militantes de base y esta metodología de educación popular que es fundamental en la formación pero muchas veces hay gente que pasa por una escuela de cuadros donde hay solamente teoría o sea no hay una práctica entonces esa gente se transforma en meros teóricos y yo por ejemplo no conocí obreros cuando estuve en la cárcel durante la dictadura militar que habían sido enviados por el viejo Partido Comunista de Brasil a hacer cursos en Moscú teóricos porque no tenían una formación para asimilar todo aquel conocimiento y también ya no eran gente de base porque haber pasado por esta experiencia en Rusia atraído un cierto elitismo a ellos entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado o sea la escuela de cuadros no puede funcionar como un centro de formación permanente tiene que funcionar como una gasolinera explico lo importante es que la gente esté allá en la lucha en la práctica en el campo en la fábrica en el bairro en los sindicatos asociaciones y movimientos pero periodicamente esta gente debe pasar en la escuela ahí está la gasolinera para abastecerse para poder mirar su propia práctica profundizar analizar reconocer los errores los equívocos y salir de ahí para volver mejor para la práctica por eso utilizo mucho esta asociación entre escuelas educación popular nos falta educación popular tenemos que armar escuelas en los barrios de educación popular talleres abiertos de peronismo de cualquier otra ideología también radicalismo socialismo porque no nos falta formación de cuadros políticos pero la práctica dirigente de encuadramiento táctico cuadra por cuadra casa por casa persona por persona si cualquiera cualquier compañera hoy puede vender productos de Herbalife de Herbalife de Tupperware por un rebautizado marketing de multinivel plagiado de nuestra militancia peronista plagiado de nuestra militancia peronista ¿qué les pasa compañeros compañeras te podemos enseñar el sistema y el método y corregirlo cada vez que necesites cargar nafta para corregir el rumbo y energías filosóficas ideológicas cada semana pero todo depende de vos compañera de vos compañero del óleo sagrado de Samuel que traiga cada quien un poquito cada uno tiene y sea de tu voluntad inteligencia y vocación propiciando la sociabilidad a las familias pero a partir de trasladar las problemáticas sociales a las actividades solidarias a la reconstrucción de lazos intrafamiliares estimular las discusiones políticas la militancia sobre el tema de interés general la organización y movilización de los barrios introducir otra dinámica en la escuela formal es posible pero no sería fácil Oscar Ivánicevich ministro de educación de la Nicaragua sandinista como Paulo Freire tenían una propuesta de reforma educativa interesante pero no se logró debido a la agresión de Estados Unidos y a los brigadistas de café que mandamos de acá también como boludos para crear la contrainteligencia contra la revolución sandinista ¿qué va a hacer? los excluidos cada vez un número mayor de sectores populares se enfrentan a su supervivencia inmediata y cuando una persona se encuentra en esa situación no tiene tiempo ni condiciones psicológicas para participar en reuniones de entrenamientos y encuentros este no es un factor que complica el trabajo político porque las personas de las villas miserias las personas se encuentran en la miseria poseen una identidad nacional que no tiene ninguna clase media alta ni clase alta una identidad nacional del villero superior a la tentación de la opulencia del dinero escuchemos por ejemplo lo que pasó con Maradona de Estados Unidos el día que a Diego le ofrecieron ser yanqui Diego Armando Maradona recibió en 1988 una oferta de 100 millones de dólares por parte de distintos empresarios de Estados Unidos para ser la cara promocional del fútbol en ese país de cara al mundial 1994 si Maradona aceptaba debía acatar dos condiciones del contrato renunciar a la ciudadanía argentina y adoptarla estadounidense en una nota publicada en el gráfico su representante Guillermo Coppola contó que estos empresarios veían al campeonato mundial como un gran negocio y que era fundamental llegar a los más jóvenes después del título México 86 Diego se hizo popular entre los norteamericanos pero la respuesta fue tajante la nacionalidad es un sentimiento y los sentimientos no tienen precio dijo el eterno 10 con alguien que piensa y siente así no hay más nada que hablar sentenció el representante la historia posterior y es demasiado conocida Diego fue convocado para el mundial 94 pero después de dos partidos recibió suspensión por doping tras el encuentro ante Nigeria y luego de la irrupción de la enfermera que lo llevaba de la mano Estados Unidos el mismo país que le ofreció 100 millones de dólares para dejar de ser argentino le negó la visa para ingresar en futuras ocasiones y nunca más se la renovó y así son las cosas te imaginas si sobrepasara a Messi ¿no? no sería lo mismo tal vez ¿no? ¿vos qué opinás? Maradona fue funcionada a la vida compañeros y Messi tal vez sea funcionada al mercado pero son dos miradas distintas no es criticable uno con el otro porque la profesión es el fútbol no estamos analizando la ideología política ¿no? pero digamos que el Diego era funcionar la vida ¿sí? el trabajo de base consiste actualmente en lograr atraer a todos los sectores excluidos de la conciencia colectiva del Estado Público Nacional Político Nacional del Estado Político Nacional sean de clase alta clase media clase pobre lo que sean son todos sectores excluidos y proporcionar su mínimo de organización para a partir de su organización posibilitar la movilización contar con un trabajo de base debería constituir un criterio de todo educador en nuestros días el aspecto de los afectos y los efectos se están discutiendo más los líderes formados mediante la educación popular han mostrado históricamente diferencias con los conjunturales con su práctica como lo afectivo influye en el desempeño político cuando eran líderes no tenían responsabilidad pública y podían vivir de sus problemas afectivos pero cuando llega la función pública no pasa como Fernando Espinosa donde arruinas todo tu familia el proyecto político todo cuanto más a la familia ahora también se afectan estructuras de instituciones escuchemos a Perón cuando los convoca a las filas por favor a su vez el general Perón dijo en su mensaje al país deseo comenzar estas palabras con un saludo muy afectuoso al pueblo argentino no pude hacerlo en forma personal por las circunstancias conocidas por eso deseo hacer un llamado a todos a fin y al cabo hermanos para que comencemos a ponernos de acuerdo tenemos una revolución que realizar pero para que ella sea válida ha de ser de reconstrucción pacífica y sin que cueste la vida de un solo argentino cada argentino piense como piense y sienta como sienta tiene el inalienable derecho de vivir en seguridad y pacíficamente el gobierno tiene la insolayable obligación de asegurar quien altere este principio de la convivencia sea de un lado o de otro será el enemigo común que debemos combatir sin tregua porque no ha de poderse hacer ni en la anarquía que la debilidad provoca o la lucha que la intolerancia desata yo quiero ofrecer mis últimos años de vida a un logro que es toda mi ambición solo necesito que los argentinos lo crean y nos ayuden a cumplir un grande y cariñoso abrazo para todos mis compañeros y un saludo afectuoso y lleno de respeto para el resto de los argentinos con el regreso del general Perón se cierra un capítulo apasionante de la historia argentina por eso Perón no se espera en el futuro no se espera su tratado filosófico de comunidad organizada su ideología justicialista que es el el cuerpo fundamental el cuerpo dogmático de la constitución del 49 leanlo lean todos los artículos los fundamentos el dogma el cuerpo dogmático de la constitución del 49 tenés el tratado ideológico la ideología justicialista y en el tratado filosófico de esa tercera posición tenés la comunidad organizada el pensamiento filosófico cómo pensamos los peronistas cómo vivimos cuál es nuestra filosofía de vida y en la ideología cómo aplicamos esa idea al medio que nos rodea a través de qué de la ejecución de la doctrina peronista que son la forma de ejecución de esa ideología que tenés en el cuerpo dogmático de la constitución del 49 la forma la forma de ejecución puede ser a través de las redes sociales cambian los medios por eso se llama doctrina pero no cambia la ideología diciendo como escuchamos hoy que les quiero proponer un nuevo modelo de capitalismo esa no es la ideología justicialista lamentablemente señora Cristina Fernández de Quine se equivocó de puerta así que nada discutir el asunto del amor entre los argentinos es una dimensión personal y social incoadricable prioritaria es romper un tabú y significa colocar al amor con la condición para vivir en una sociedad amorosa donde las personas son diferentes son solidarias pero terminamos buscando un chico 20 días sin que aparezca sin ser sin ser necesariamente contraria todo el pueblo de 9 de julio hay en corriente que le mandamos un gran abrazo desde esta radio está viviendo una reacción una protesta pero abrazados en el amor de encontrar una causa común que aparezca lo han de vuelta queremos crear por eso desde el peronismo de la revolución justicialista volver a retomar el camino de una sociedad amorosa les mando un gran abrazo viva la patria viva Perón y viva nuestro proyecto nacional y popular que es la revolución justicialista gracias querida Itatia Álvarez por la operación de la puesta al aire y nada nos vemos el próximo martes a partir de las 15 horas muchas gracias justicialismo peronista de la voz de la voz del pueblo de Perón de la voz de la voz de la voz de la voz de la voz